El quiz Las ferias de libros se constituyen en muestras culturales que buscan incentivar, estimular la lectura, la divulgación del conocimiento y la adquisición de textos. Colombia realiza muchas ferias del libro, sin embargo es un país donde sus habitantes poco leen. Por eso preguntamos hoy, ¿lee usted por convicción o por obligación? Yo leo para aprender y leo por, aparte por curiosidad, usted sabe que la curiosidad es el principio del aprendizaje, cuando uno tiene curiosidad por algo y quiere indagar por qué y por qué está ahí y qué es lo que quiere, pues lo más importante es leer, pero hay que leer y es para aprender, entonces yo diría que la lectura mía está relacionada con el estudio del libro. Yo leo por convicción, dado a mi trabajo y a los años que llevo en este oficio, pues he desarrollado cierto gusto por la lectura, ya no es una cuestión obligatoria, sino es una cuestión cotidiana, ya prácticamente uno no se puede acostar un día sin leer, aunque sea una página de un libro. No, por convicción, a mí me fascina leer, sí, claro, a mí me parece que uno debe leer porque le gusta y no porque le toca. Leo porque, como por adquirir más conocimientos, en cierta parte uno lee por convicción, porque necesita que le vaya bien en la carrera y por otra parte como por adquirir más conocimientos para uno superarse como persona y esas cosas, entonces las dos cosas se toman en cuenta. Partes y partes, definitivamente, pero ahorita estoy aprendiendo a leer por convicción, me está gustando porque se aprende más, tiene uno el poder de conceptualizar más, de profundizar y de dar a fondo a investigar otros temas. Le invitamos a la próxima clase de UQ. Clase UQ, tu mejor clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!